Ya en vísperas la posibilidad de tener un gobernador colorado capiateño, de que nuestros amigos estén en el parlamento, en los diferentes espacios. Lastimosamente hemos tenido un trastorno que hasta ahora no entendemos por qué, pero tenemos que decir que el intendente interino José Riquelme se apartó de nuestro movimiento sin decir nada, sin explicar motivos. Para mí realmente es una decepción, lamento mucho, porque particularmente con honestidad le tengo que decir que hemos hecho un gran esfuerzo para que él sea concejal municipal de Capiatá, para que sea posteriormente presidente de la Junta. Al salir Luis Fernando para encarar su candidatura, él quedó como intendente interino. Y días después de asumir la intendencia, ya le empieza a decir a los amigos que ya no pertenece a nuestro movimiento, que va a formar su equipo. Y empezó a destituirla, a dejarle sin...